Hola, amigos. Que no tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, Me voy, y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Los católicos estamos celebrando la Pascua del Señor. Son 50 días en los que la Iglesia quiere que reflexionemos profundamente sobre todo eso que llamamos las apariciones de Jesucristo. Que reflexionemos sobre la resurrección de Jesucristo, y que oremos para entender su sentido. A lo largo de este tiempo, vamos leyendo las Sagradas Escrituras, y la palabra que más veces repite Jesús es, La paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo. La paz de Jesucristo no es como ese relax, fruto de unos masajes, fruto de un poco de deporte, o de un paseo por el monte, que son cosas en sí francamente buenas, e incluso pueden ser necesarias. La paz que da Jesucristo es más profunda. La paz de Jesucristo es la serenidad ante las mil circunstancias de la vida. Saber que estamos en las manos de Dios, lo mismo cuando vivimos momentos de profunda alegría, que cuando vivimos noticias tristes o dramáticas. Es la paz de los hijos de Dios, el apoyarnos en Él. Por eso, junto a la palabra de La paz os dejo, La paz os doy, repite con mucha frecuencia otras palabras. Ahora, no tengáis miedo. Los cristianos sabemos que tenemos que morirnos, que nos ponemos enfermos, que nos vemos metidos a veces en verdaderos atolladeros, pero sabemos también que Jesús está a nuestro lado, porque Él ha resucitado y vive, y Él nos acompaña al caminar. Te espero mañana en Diosesisteube.